que tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos les traigo una recomendación más para aquellos que quieren fertilizar les recomiendo el triple 16 ya que con ese tipo de fertilizante este tiene todos los nutrientes suficientes para su cultivo de limón como para cualquier otro cítrico yo les recomiendo este tipo de marca no me pagan por esto pero yo lo he usado es muy eficiente en la parte de atrás tenemos lo que es una tabla todo lo que contiene aquí tenemos los cultivos para que es los cítricos lima limón mexicano naranja el tipo de dosis sí por por planta y la forma de aplicar es muy buen fertilizante y les va a ayudar a desarrollar esos limones